¿Qué es la democratización del sindicato? Nosotros lo que estamos planteando fuertemente es la democratización del sindicato. Pensamos que en el sindicato tienen que participar todas y todos los trabajadores y no solo quienes son afines a la conducción. En esto pensamos que hay que reivindicar las asambleas como órgano máximo de toma de decisiones y acá lo que surge en las distintas asambleas es el pase a planta de las y los trabajadores precarizados con las distintas modalidades de contratación. Nosotros también planteamos que hay que luchar por las condiciones de trabajo, que hay que promover las paritarias libres, abiertas y sin techo. Esto es muy importante porque la verdad que las y los trabajadores estatales tenemos salarios bastante desactualizados. En realidad a nivel provincial esto se actualiza en base a diciembre del año pasado y no a la inflación actual, que esto lo que nos sucede es que las y los trabajadores hemos perdido una gran parte de nuestro poder adquisitivo. Bueno, ni hablar de compañeros en los municipios, donde los distintos municipios están cobrando como diferentes salarios y también están muy precarizados los compañeros. También planteamos fuertemente que el sindicato tiene que tener perspectiva de género y esta perspectiva de género tiene que ser transversal, tanto a las luchas que damos y en las cuestiones de gestión del sindicato nos parece muy importante. Yo, por ejemplo, soy candidata a secretaria general. Generalmente, como sabemos, por ahí en el sindicalismo es como bastante complejo. Siempre hemos ocupado los espacios más de acción social o de género, que es importante, pero también queremos ocupar otros espacios, las compañeras. Entonces nosotros planteamos que hay que recuperar esta unidad, promoverla y esto sucedería con una democratización del sindicato, que pueda representarnos a todas y a todos y no solo a quienes son afines. Referente nacional es Daniel Catalano y acá, bueno, nosotros llevamos la lista provincial donde yo voy de candidata a secretaria general y acá en la seccional está la lista verde-púrpura que está encabezada por el compañero José Castellanos y el candidato a secretario general adjunto es el compañero Walter Guillén, conocido como Cachi. Las elecciones son el 7 de agosto. Nosotros, para estas elecciones, lo que les estamos haciendo llegar a las y los afiliados, o sea, en las elecciones votan las y los compañeros afiliados que figuran en el padrón. La realidad es que la información no ha estado a disposición de todas y de todos, por eso nosotros planteamos que se pueden contactar a nuestras redes sociales. Aparecemos como AT Verde y Blanca Mendoza, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram. Se pueden contactar si tienen dudas respecto a dónde votar o si aparecen en el padrón.